Con el objetivo de promover el empleo en el municipio de Cajeme, el Instituto Tecnológico de Sonora realizó la primer Expo Empleo 2008. Rosa Amelia Beltrán Esparza, jefa del Departamento de Vinculación e Incubación de Lipson, señaló que esta expo es una oportunidad para los egresados y para quienes están por egresar de esta institución de colocarse en puestos directivos de las empresas. Realmente es una preocupación constante de nuestro rector, el maestro Gonzalo Rodríguez Villanueva, de promover, fomentar, impulsar este tipo de eventos que realmente van a posicionar a nuestros jóvenes, darles esa oportunidad que se requiere. En la Expo Empleo 2008 de Lipson participaron 20 empresas en distintas ramas de la economía. Rosa Amelia Beltrán Esparza, señala que también esta es una gran oportunidad de las empresas de contar con egresados de esta institución que les permita generar y agregar valor a las actividades que se realizan. Hay una aceptación muy noble de nuestros jóvenes, no únicamente en el medio local, sino a nivel regional, nacional e internacional. De hecho, tengo, tengo yo sí ya estadísticas de nuestros egresados que se mueven en el contexto nacional y no únicamente pues a un nivel empresarial medio, sino en los altos corporativos. Con imágenes de Alberto Montero, en Cajeme Rafael Hernández, Noticias Telemax.